Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos mediodías en cualquier parte del mundo que me estés viendo aquí en este vídeo, en este humilde canal espero que te quedes hasta el final porque hoy prepararé una receta exquisita con unos ingredientes muy fáciles de encontrar te mando un abrazo, un fuerte abrazo inmenso desde lo más lejano y espero que te encuentres muy bien en estos momentos de crisis pues te explico, esta es una carnita de ternera que me ha costado unos 4 euros que serían al cambio en dólar unos 5 dólares bueno ya tú haces la conversión y pues es casi un kilito de carne de ternera pues hoy en día voy a hacer una carnita guisada, esta es una cebolla, media cebolla y aquí tengo otra cebollita aquí tengo pimiento verde o chiltoma, tengo chiltoma roja o pimiento rojo tengo aquí 3 tomatitos exquisitos, muy buenos para guisar también tengo un chayote, este chayote lo encuentras en cualquier flutería uy mira este, estaba retoñando pero como es el único así que se va a la olla también tengo un calabacín, un calabacín que podría ser en nuestro país que le llamamos bueno no se me viene ahora el nombre pero si te acuerdas tú me dejas un comentario y así seguimos y estas son patatas o papas que también están un poquito ahí como que quieren retoñar pero se van a ir a la olla 3 patatas, luego tengo platanitos que estos irán cociendo, estos los haré cocido, ves que buenos y pues eso es todo, los platanitos verdes oh y los platanitos verdes, no puede ser, se me han madurado ya, vaya por dios ah mentira que aquí están, que estos son para comer fruta y estos son para cocer bueno mi gente seguimos, quédate hasta el final por favor, por favor te lo pido bueno como pueden ver estos son los trocitos de la ternera o la vaca pero como yo los veo muy grandes pues los estoy haciendo en 3 trocitos como pueden ver 1, 2, 3 pero en realidad sería la misma porción pero bueno por lo menos se engaña un poco a la vista pero no al estómago bueno seguimos mi gente bueno mi gente pues vamos a ver si puedo encender esta cocina que me iba a imaginar yo que todo lo tendríamos a la mano a ver aquí se enciende que me la acaban de reformar allí al mismo pues las instrucciones no pero me imagino que esta será por acá vamos a ver si ahora le damos más yo me acuerdo hace 20 años a otra gente de que me ponían a cocinar y tenía que salir al fondo del patio a buscar burusquita andar rebuscando burusquita para poder encender el fuego y ahora todo lo tenemos al alcance de la mano bueno gente seguimos bueno mi gente comprobamos que este calientito el aceite y empezamos a echar la ternera hay que tener mucho cuidado si eres la primera vez que vas a encender una cocina para cocinar pues lo vas echando poco a poco porque y no te puedes brindar de aceite y la quemadura es muy pero muy dolorosa como pueden ver primero se echa la ternera porque es lo más duro en suavizar y la dejamos sofreír bueno mi gente seguimos si tenemos una cucharita de palo mejor empezamos a remover esta ternerita que está más muerta que viva hay animalitos por lo menos como pueden ver ya está cogiendo otro colorcito bueno mi gente el segundo paso es echarle los tomates y la cebolla y de paso le echamos pimiento verde rojo y verde y la dejamos que se cueza sofreír bueno mi gente ahora le echamos medio litro de agua eso es para que se termine de guisar la carne y las patatas y el choyote saludo y Gracias por ver el video.